Hay muchos motivos para admirar a Israel, en lo personal me llama mucho la atención cómo en tan poco tiempo han sido capaces de lograr tanto en muy diversas ramas como en la generación de conocimiento, el uso racional del agua, la producción de alimentos, la seguridad y la ciberseguridad, solo por mencionar algunos de los que nosotros, los camaquenses, quisiéramos abrevar. Como ya lo dijeron, Israel es el primer socio comercial de México, de los países de Medio Oriente y nosotros somos el segundo socio comercial de Israel de los países latinoamericanos. Apenas en 2022 alcanzamos una inversión de capital israelí por mil millones de dólares y un flujo cada vez más importante de mexicanos eligen a Israel como opción turística. Por nuestra parte, quiero resaltar que nuestro municipio se encuentra en una posición geográfica y en un momento histórico estelar debido al desarrollo del principal proyecto de infraestructura del actual sexenio. La construcción y puesta en funcionamiento y ahora consolidación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es un honor estar aquí en Tecámac, Estado de México, para conmemorar un momento más de alegría de nuestras relaciones diplomáticas. Hoy nos unimos una vez más, después de hacerlo durante el último año y especialmente en las últimas semanas. Puedo también hablar ya el nombre de mi sucesora, la embajadora Enat Kranz-Nager. La embajada sí está comprometida para trabajar de la mano con el municipio de Tecámac. Quiero expresar mi agradecimiento al Ayuntamiento de Tecámac por su apertura y disposición para hacer este evento posible y trabajar en conjunto con nuestra embajada. Estamos muy agradecidos y es en un honor que hayan decidido hacer el cambio del nombre de este lugar, el Jardín México-Israel, 70 años de amistad. El Jardín consentimiento al Señor sería el encab gazador de Tecámac de Tecámac de Tecámac de Tecámac. La embajada sí está comprometida con su della embajadatake de este equipo. Tenis en drained, ¿etanchó la membrane de Edea la Draela? Enола promette más, después de desplíadas añadidas demandadas.